¡Macroni! 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 Cancha número 1, el presidente Martín Verte, versus Breaker, árbitro señor Claudio Ruz. Cancha número 3, Grinch versus Santiago Colet, árbitro señor Rodrigo Llega. Semifinal por el TIL, categoría Intermedia. Categoría Senior, semifinal por el TIL, Greaker, versus Bacay, árbitro señor Diego Misle. Cancha número 4, Grinch versus Santiago Colet, árbitro señor Daniel Llega. Semifinal por el TIL, categoría Senior. Proyecto Llega. ¿Si quieres la pelota da la gana? ¿Si quieres la pelota? ¿Llega? ¡Llega el polo! Ahí ya se va, se cuidaron a Chico y ya se va. ¡Chilo! ¡Eh, no está bien! ¡Abre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamooos! ¡Chuuu! ¡Juevalo! ¡Juevalo! ¡Bien, boys! ¡Juevalo! ¡Bien, chilo! ¡Chao, chao! ¡Quan, de los cohen! Hizo el kilómetro, yo sé abajo, hizo elそれは noown schools noown wieso y no está bien es que nadie lo que no te hace es que nadie lo que no hay no pudo, pero no le tachau y me mató al jugador es que no me pudo, no es que no me pudo, nada es que no me pudo no hay pasaría más ya gozales Ahí está el lecho. Ahí está el lecho muy bueno. Hay amarilla para Santiago College. Número 12. Wink Melo. Chau. Si la agarran puede seguir cuando. ¡A jugar, dale! ¡Dale, a pide! ¡Vamos! Ey, pero como rebotó y se fue, sigue, ¿no? No, si el que se le tiró la chucha. Así que si no la agarran. Pero como le trataba de agarrar y se le fue en line. Era penal. ¡Vamos a jugar! Es que era penal. Ya, bueno. Yo, pues, weón. Quien me apaña comprar una pieza. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sale! que harto partido todavía y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Partido o no? Yo estoy en el ministro. ¿Estás bien? Yo tengo Pay, yo tengo un pendrive. Yo tengo pendrive. Yo lo tengo en mi casa. ¡Vengo otro! ¡Vuelve, vuelve! ¡Volvete! 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 ¡Ven a reclamar! ¡Mamuel Munson! ¡Mamilá! ¡Y aquí das a Pedro! ¡Ah, y Pedro, el abuelo también! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Oh! ¡La ca**o! ¡Bajo! ¡Gracias! 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 ¡Metal bowl, me voy a estar! ¡No, vale! ¡Metal bowl, me voy a estar! ¡Eh, si va, eh! ¡Metal bowl, me voy a estar! ¡Foul bowl! ¡Gracias, gracias! ¡Oh! ¡Chico, chico! ¡Multa madre! ¡Gracias! 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 ¡Alegreee! ¡Vamos a ver! ¡Para que se los seque! Como que se los siente pero... ...el último once me atraje El zapater que es positivo Pero que se los siente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.